Gracias, tía. Hola, señora Sausa. ¿Le puedo ayudar con sus taxes? Sí. Tengo parientes que vivieron conmigo todo el año pasado. ¿Califican como dependientes? ¿Están desempleados? Definitivamente, sí. ¿Y aporta por lo menos la mitad de sus gastos diarios? Definitivamente sí. Definitivamente son dependientes y lo puede poner aquí. Gracias. Tía, ¿le puedes pagar al caballero? Sí.